Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TecnoForce. Hoy tenemos un compañero nuevo para nuestro canal que también es de Realme. El Realme C53, el nuevo gama de entrada de esta marca. Si quieres saber qué tal funciona, si quieres saber cómo son las cámaras, si quieres saber cómo rinden juegos, quédate porque lo descubriremos juntos. Bueno, pues para comenzar, pues evidentemente vamos a hacer el unboxing, así que venimos para aquí. Vamos a ver cómo viene este móvil en la cajita. Venga, lo primero, como siempre, aquí la fundita que es de estas de silicona, bien gustosas. Estas son las que me gustan a mí. El manual. Y bueno, tenemos aquí el protagonista, el pinchi, que todos adoramos. Lo dejamos todo bien adentro otra vez, lo apartamos. Aquí tenemos el móvil, pero lo vamos a dejar para luego, ¿no? Lo apartamos y seguimos, venga. Descubrimos las tripas y ¿qué tenemos? Pues tenemos cablecito. Y nunca decepcionan y espero que no lo hagan. Tenemos aquí también su adaptador de 33 vatios. Menos mal que aún hay marcas que no han decidido quitar el adaptador porque de verdad yo sigo considerando que es necesario. Vamos con el rey de este vídeo. Le quitamos el pastiquito y aquí está. El diseño no está mal, el diseño está bonito. Es básicamente calcado al Realme C55. Solo que este tiene tres cámaras, el módulo de cámaras es finito, pero recuerda bastante a lo que es un iPhone, ¿verdad? Bueno, el móvil yo lo veo bastante elegante, bastante simple, sencillo y está bastante bien. La verdad, a mí me gusta el diseño. No sé qué pensaréis vosotros. Luego, pantallaca. Pantallaca de 6,7 pulgadas. Bastante grande. A mí también me gusta bastante particularmente. Aunque hay que decir que esta pantalla es IPS, no es AMOLED. Ahí, bueno, se nota el precio también. ¿Las características de este móvil? Pues básicamente tiene 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Una cosita que quiero destacar es que se puede ampliar por microSD. Y también podemos ver que los marcos de abajo son bastante grandes. Y la cámara es tipo gota, que estéticamente no es lo más bonito. La pantalla, como ya he dicho, es IPS y además llega a 90 Hz, que bueno, es una tasa de refresco bastante buena. Con 90 Hz, la verdad es que la fluidez es buena. No es tan fluido como con 120, evidentemente, pero sigue siendo bastante fluido. Bueno, si navegamos un poquito por el sistema, vemos que en sí, pues bueno, podemos trabajar bien. A nivel usuario va bien. Quizá en estos momentos un poco más de carga, se traba un poco y tal, pero sí que es verdad que he estado trasteando un poquillo. Y lo que es a nivel usuario, repito, pues bueno, como debería ir un móvil a día de hoy, ¿no? Va bien. Va bastante fluido. Si lo usas para ver redes sociales, tanto Instagram como TikTok, Twitter, etcétera, incluso YouTube y todas esas cosas, y WhatsApp, pues es un uso que para este móvil es más que suficiente. Ahora, si quieres jugar, pues ahí lo tenemos más complicado. Por ejemplo, sobre todo, el uso de juegos de este tipo de dispositivos, pues yo lo que recomendaría, pues serían juegos más casuales, rollo Clash Royale, Clash of Clans, este tipo de juegos que necesitan requisitos altos, y que es, bueno, juegos casuales para pasar el rato. Luego ya podemos ir a un Call of Duty que, bueno, lo hemos estado probando. Sí que es verdad que la calidad máxima que nos permite es en calidad media, pero va bastante enlagueado. Será, iría aproximadamente por unos 25-30 FPS y en zonas de más carga con enemigos y tal, pues ahí se notan los tirones. Pero sí es verdad que si lo bajamos a calidad media, pues entonces el Call of Duty va perfectamente bien. Entre 50 y 60 FPS lo más probable es que esté en estas franjas y se ve muy fluido y ahí sí que se puede jugar bien. Otros juegos más exigentes como Genshin Impact, Tower of Fantasy, eso ya es algo bastante más complejo. Yo creo que este tipo de dispositivo no os va a brindar ninguna buena experiencia con este tipo de juegos más exigentes. Eso quiere decir que este Realme C53 está más orientado para las personas que dan un uso al teléfono pues mucho más habitual en plan usuario. Como ya comenté antes, mensajería, redes sociales, algún vídeo, ese tipo de uso es el uso idóneo para este dispositivo. Si eres gamer, yo no te lo recomendaría. Si eres casual, pues depende lo casual que seas, porque igual también te gusta de forma casual pues jugar a PUBG o a Tower o a Wild Rift. A Wild Rift sí que podría funcionar bien en este teléfono, pero los otros mencionados, bueno, están un poco ahí, ahí. Así que personalmente lo que yo creo es que este Realme C53 está más orientado a padres, como lo digo yo. Ahora vamos a ver las cámaras, qué tal funcionan, si valen la pena o no, si son correctas o no valen para nada. Las cámaras, pues bueno, no son nada del otro mundo. Con buena luz son bastante decentes, digamos que medio decentes, pero con poca luz sí que se nota bastante la bajada de calidad. Ahora, el vídeo, hay que decir que la imagen, pues bueno, es bastante decente, está bien, correcta, pero solo graba a 30 FPS, no llega a 60, y entonces eso, pues es una bajada de calidad en cuanto a fluidez. Y otra cosita importante a destacar, y es que el autoenfoque no acaba de funcionar muy bien. Como veis en el vídeo, no se acaba de enfocar, y cuando se enfoca es porque le doy yo con el dedo. Entonces esto podría ser otro punto bastante negativo. Hemos hecho la prueba del Wi-Fi. Aquí nos llega unos 300 MB por Wi-Fi, y vamos a ver lo que llega en este móvil. De bajada nos ha dado el resultado de 78 MB por segundo, y de subida 92 MB por segundo. La verdad es que es bastante poquito, pero bueno, es más que suficiente para hacer cualquier tarea, para descargar cosas, para ver vídeos en todas las calidades, pero bueno, así que es verdad que aquí se nota que la tarjeta de red, pues no es la mejor. Bueno, y eso sería todo. Este sería el Realme C53. Como ya dije, un móvil de gama de entrada, el cual, pues bueno, sirve para lo que sirve, de móvil, sin ser gaming, sin exigirle absolutamente nada, simplemente, pues para el uso básico de cualquier usuario. Eso sí, evidentemente el precio acompaña las características que nos da este teléfono, que son unos 160 euros. Así que, oye, para las personas que no necesiten nada más que el uso súper básico del teléfono, pues este podría ser una opción. Así que ya sabéis, este es el final del vídeo. Dejadme en los comentarios qué os parece este dispositivo, si se os ajusta un poco a vosotros, o si conocéis a alguna persona que se le ajuste este tipo de móviles. Podéis dejarme una meta arriba para hacerme saber que os ha gustado este vídeo. Suscribiros si no lo estáis para poder apoyar a este canal y seguir progresando. Compartid este vídeo con vuestros amigos tecnos y nos vemos en un próximo vídeo. Que la fuerza os acompaña.